Buenas tardes, mi nombre es Dilan Muñoz y esta es la lectura de mi ponencia. Mi ponencia se llama Una muerte digna. Dice, para ustedes, ¿qué es la muerte? Para mí, la muerte es el fin en esta vida. Es el momento en el que el corazón deja de latir. Es el momento en el que nadie sabe cuál será la siguiente parada. Hace otra pregunta. Esta es un poco más difícil, pero supongo que ya la han escuchado. ¿Cuál es la mejor forma de morir? ¿Qué forma elegirías tú en caso de poder hacerlo? ¿Te parece una decisión fácil? En mi opinión, sí que lo es. Pues si tuviese la potestad de elegir mi forma de morir, me parece que no hay nada más digno que morir en paz, sin algún dolor. Con esto me refiero a una noche a acostarme, a dormir y sencillamente no despertar. Ahora hay un derecho llamado, valga la redundancia, el derecho a una muerte digna. Para entenderlo, se podría dividir esta frase en dos palabras, muerte y digna. Al hablar de dignidad, se entiende que es la cualidad de no dejar que nadie se ponga por encima de uno y ensucie su buen nombre. En este orden de ideas, se puede destacar que una muerte digna sería una muerte en la que al fallecer no se pase por encima de la autonomía de una persona. Pues esto sería pisotear su dignidad. Lo que claramente nos lleva a dos preguntas que en mi opinión son muy interesantes. La primera es, la eutanasia podría pasar por encima de este derecho y la segunda, este derecho se podría romper por uno o más delitos. Bueno, yo creo que en el caso de la primera pregunta, sí que sería una muerte digna. Pues como yo opino, lo mejor es una muerte sin dolor. Y esto es lo más parecido. Pues para mí, una muerte en la que se sufra constantemente sin probabilidad de cura, sería no aceptar la realidad. Como ejemplo, si una persona tuviese VIH, como bien se sabe, no tiene cura, me parecería más digno aceptar la realidad y morir dignamente. Por esto me parece irracional que en este país no la practiquen y prefieran que una persona con una enfermedad terminal se degrade y degrade, dándole solo sufrimiento a la familia y así mismo, en vez de dejarlo ir, para así mismo recordarlo de una mejor forma. Así que me parece que la eutanasia podría pasar por encima de este derecho. Por otra parte, en el caso de la segunda pregunta, se sabe que en algunos países se practica la pena de muerte, que consiste en castigar a un delincuente con decapitación, fusilamiento, abarcamiento o una inyección letal que acabaría con la vida del delincuente. En este caso, se puede deducir que hay algunos castigos un poco más fuertes que otros, ya que implican que el delincuente sufra antes de morir. Así que se entiende que esta no sería precisamente una muerte digna. Sin embargo, todos sabemos que cada derecho viene acompañado de un deber. En este caso, sería no dañar de ninguna manera a ninguna persona. Algo que a mi parecer es bastante fácil, pero por ejemplo, un hombre viola a cinco niños y los asesina. Claramente irrumpió en su deber, por lo tanto, no se merece el derecho, a diferencia del anterior caso, que la persona obró bien, así que merece una muerte digna, sin dolor. Sin embargo, para mi una persona que, como dije, que como dije, violó, dio los cinco niños y los mató, me parece que morir en menos de cinco minutos es muy poco castigo. Para mí, un buen castigo sería la cadena perpetua haciendo trabajos forzosos, que como bien sería haciendo obras públicas o cultivando su comida y aparte algo más, para beneficiencia de personas de otros recursos. Para mí, eso sí sería un buen castigo, a diferencia de dejarlo morir en menos de cinco minutos o mantenerlo encerrado por unos años. No digo que estar encerrado sea fácil, solo digo que una persona que comete este tipo de actos merece un castigo mucho más ejemplar. La pena de muerte es un tema debatible, sin embargo, como ya dije anteriormente, me parece que es muy poco castigo para los actos que cometen esos delincuentes. Y en el caso de la eutanasia, me parece que una persona sí debería poder elegir si quiere seguir viviendo o no, ya que es su sufrimiento y nadie es capaz de ponerse los pies de la persona. Y pues bueno, esta fue mi ponencia. Muchas gracias.